Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un momento político más, porque como ya no le pusimos nombre oficial, así se va a llamar. Momento político. Vamos a platicar... Ya lo bautizó Ricardo. Sí, pues no se apresuraron a sugerir. Vamos a saludar a las personas que estaremos discutiendo, compartiendo nuestras opiniones al respecto de muchos temas que seguramente serán de interés para usted. Empezamos de extrema derecha hacia acá. Sí, Alfonso Canoma. Alfonso Canoma, ¿cómo está? En el micrófono, por favor. Alfonso Canoma, cartonista político. Ajá. Del periódico Humorismos Digital, Facebook, ahí me encuentran para cualquier cosa. La señorita Gabriela Gallegos, ¿cómo estás, Gaby? Acércate al micro, por favor. Gabriela Gallegos. Pues muy buenas tardes aquí con el gusto. ¿Por qué no te gusta que te digan así o qué? Pues no sé, me gusta que me llamen por mi nombre. Pues ¿cómo te llamas? Gabriela. ¿Y cómo dije? Señorita. Ah, perdón, ando como que ando muy disperso, ¿verdad? Sorry. Gabi, bienvenido. Sí, buenas tardes y pues gracias por la invitación nuevamente y aquí estamos para charlar un poco de política y de cosas peores, que habrá personajes que no les interesa y dirán que somos amargados, pero hay diversas verdades en la mesa. Claro, claro. La mía puede no ser la de quien me está escuchando o puede no ser tampoco de ustedes. Por supuesto. Pero creo que vivimos en un país libre en el que hay diversidad de opinión. No, y la constitución te garantiza que puedes diferir de cualquier otro y de pensar y de expresarte como te dé tu regalada. Exactamente, la constitución, pero los políticos opinan otra cosa. Ah, bueno. También al presidente. Sí, 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 es diferente ahí. Pues si censuran a AMLO, que no nos censuran a nosotros. La última palabra, desgraciadamente la tienen ellos. Así es. Pero solo compartimos nuestra idea y nuestra opinión y el análisis que desde nuestra perspectiva, pues tiene lo que acontece en la vida política del país y de Durango. Por supuesto. Ahora sí, Víctor, te saludamos oficialmente. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, gracias. ¿Qué tal Ricardo, Gaby, Poncho Cano? Un gusto para mí siempre compartir la mesa, el análisis, la opinión con ustedes. Y en esta por segunda ocasión, pues vamos a ver los temas que nos trajo la semana, ahora en el plano nacional y local. Interesante, ¿no? Por ahí la visita de las corcholatas a Durango es un tema primordial, dado el contexto, pues ya no encuentro yo cómo decirle preelectoral o cómo digo. Pre-pre-electoral. Pre-pre-electoral, algo inédito que pues no habíamos visto, luego de no sé ya cuántas reformas electorales y una autoridad que pues de repente yo creo que también se queda así, ¿no?, como de brazos cruzados y con los ojos muy, muy cuadrados, porque pues realmente no sabe cómo atorarle, ¿no?, ante esta, a esta nueva dinámica, a este nuevo escenario político en el país. Pero bueno, pues nuevamente agradecerles el espacio y adelante, no sé a quién guste comenzar. Antes de comenzar, Alfonso nos va a hacer… la semana anterior lo comprometimos a que se nos hace un cartón aquí. Y bien comprometido. Y está bien comprometido. No, bueno, la idea es retomar, yo te comentaba fuera del aire, fuera de cámaras, que el tema del dibujo así en vivo no es mi fuerte, o sea, aunque no crean, me pongo nerviosón, pero ese es el tema, o sea, realmente… Es que estás jovencito, tienes como cuántos años, unos 30 en esto o cuántos… Sí, más o menos, entonces… Estás chavo, estás chavo. Pero aquí la idea es sí echarle ganas y cumplirte, de alguna manera, cumplir los compañeros también y tratar de hacer algo digno para el público que nos acompaña. Perfecto. Entonces la idea es hacer un cartón político de los temas que aquí se desenvuelvan, ¿no? El más importante que tú consideres, por supuesto. El más importante, el más… El que cause más polémica. Tal vez sí. Bueno, muy bien. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Hazlo y dale me gusta, dale like a cada video porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Bueno, vamos a hablar de las visitas de las corcholatas. Gaby, tú empiezas. Bueno, fueron solo dos corcholatas las que estuvieron en Durango. Primero llegó el exsecretario de Gobernación, quien tuvo pues un encuentro, yo digo que sin pena y sin gloria. No sé, Víctor, que estuvo más de cerca en el evento, pero cuando menos mediáticamente no tuvo un impacto importante. Es que fue un desayunito y luego tenía a un lado al que causes cosor. Bueno, pues es que… Compañero, por si no. Los invitó a… bueno, los invitó a ese desayuno donde conversó con los medios de comunicación, pero realmente el objetivo era pues entablar comunicación con los ciudadanos, principalmente debiera de ser con los militantes de su partido, ¿no? Sí. Porque se trata de buscar un encargo para coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en el periodo del proceso electoral 2024. Pero bueno, yo así lo calificaría, sin pena, sin gloria, a reserva de lo que Víctor, que lo vio más de cerca, ¿cómo lo califica? Víctor. Bueno, yo siempre, y ya lo he comentado en otros espacios y lo he escrito en algunas columnas por ahí que me han publicado en El Siglo, referente al asunto de las corcholatas, están plenamente identificados, y lo comentaba yo la vez pasada también, cuál es la preferida y el contexto de esta simulación del proceso interno y el método de las encuestas muy, muy cuestionado. Y en este sentido yo veo, por ejemplo, a Claudia Chainbone como la favorita, que también estuvo por acá y lo podemos comentar también más adelante, y luego está Marcelo Ebrard, también lo platicamos, que es el inconforme y el que está poniendo en tela de juicio, precisamente el método de selección y todo el proceso interno de Morena. Y está, por ejemplo, don Augusto y el resto, que a mi juicio están prácticamente jugando el rol o el papel. Yo diría que don Augusto ni está, porque de acuerdo a las encuestas, ni se ha subido al ring, ni le han dado espacio, ni crece, ni nada. Claro, a eso es a lo que voy precisamente, doña Gaby. Él y el resto, a mi juicio, están jugando un rol, están desempeñando un papel, nada más para darle validez a este procedimiento, nada más para… Para cumplir con el formato. Para legitimar y para cumplir exactamente con los lineamientos del partido. Y se le nota prácticamente en toda su actitud, tanto en su forma de expresarse como en su tranquilidad, en esta movilización que ha tenido. Bueno, se veía más animoso cuando estuvo en gira por los estados visitando los congresos locales, Adán Augusto, como secretario de Gobernación, para estar promoviendo la aprobación de esta reforma militarizada, para la militarización del país, para que continuara el ejército, las fuerzas armadas, todavía hasta el 2028. Entonces, ahora prácticamente, bueno, es muy notorio que Adán Augusto está jugando ese papel y al igual que el resto, con una menor capacidad de movilización, obviamente con menos recursos, con menos recursos económicos y… ¿Por qué él así lo decidió? Se va viendo en el nivel de puntos de encuentro, de reuniones, en la capacidad de los espacios para llenarlos. Adán Augusto tuvo dos, prácticamente dos, vamos a llamarle eventos, me gustaría más decirles encuentros, es que fue este con medios de comunicación, un desayuno por ahí en conocido restaurante, al que hay que decirlo, llegó muy tarde, nos citaron ahora y llegó como dos horas después. Con mucha hambre y ya no había buffet, pobre hombre. Con mucha hambre porque en lugar de atender a los medios comía y los atendía. Sí, entonces, bueno, ahí llevamos a cabo el ejercicio de la… pues una rueda de prensa improvisada, por así decirlo, porque pues no estaban muy… como que los organizadores estaban como que muy bien preparados, el señor habla muy bajito y la mesa era muy amplia, los que estábamos acá a la orilla pues no alcanzamos a escuchar y por eso se decidió hacer este formato. Entonces, ahí justamente entre muchas de las preguntas yo le pregunté algo que a mí en particular me interesaba mucho, ¿por qué? Porque es parte del contexto político local también y es en el sentido de si es la corcholata del gobernador Esteban Villegas y fue justamente lo que la mayor parte de los medios de los compañeros tomaron como la nota principal y así lo publicaron. Oye, porque hay un rumbo muy fuerte del tema del apoyo del gobierno del Estado, particularmente de Esteban Villegas. Sí, a la campaña de Adán Augusto. Sí, pero más bien organizando los mítines, haciéndoles fuertes, ayudándoles en la carreo, incluso en la carreo. Claro, y esto, bueno, se deriva, obviamente la corcholata a don Augusto me contestó en negativo, o sea, me dijo que no, pero obviamente que hay una relación, una estrechez y que él mismo reconoció de amistad incluso y que según me respondió incluso con la familia, entonces hay una estrechez ahí de lazos que definitivamente, bueno, pues nos hacen pensar que sí, efectivamente hay una relación. Por ahí me cuestionaron en redes sociales, porque el día siguiente escribí precisamente al respecto y me cuestionaban por ahí que el gobernador Esteban Villegas es priista, ¿no? ¿Por qué tendría que andar apoyando a un candidato de Moreno, a una corcholata de Moreno? Y le digo, bueno, pues Alejandro. Más al que menos posibilidades tiene. Al que menos posibilidades tiene, pero mi respuesta fue, bueno, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI y la hoy presidenta del Poder Judicial del Estado de Durango, entonces como diputada federal, pues también apoyaron, propusieron una reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador y son priistas, ¿eso qué tiene que ver? Pero bueno, a final de cuentas, tanto yo siento también que tanto el gobernador como el propio don Augusto saben que ellos, que no, no serán el candidato a la presidencia de la República, pero sí dentro de este acuerdo que ya hicieron el presidente con las corcholatas, pues se van a repartir y a él le va a tocar ya sea presidir el Senado de la República o la Cámara de Diputados, que según esto fue el acuerdo cuando se reunió López Obrador con las corcholatas. Y cualquiera de estas posiciones, pues definitivamente al gobernador Esteban Villegas, quien tiene apenas un año en el poder, pues le va a convenir, le va a seguir conveniendo la posición de Adán Augusto políticamente a nivel nacional, ¿no? Entonces, claro que es la corcholata del gobernador, claro que hay ese, esos nexos, esa afinidad y que Adán Augusto, al menos de palabra, lo ha mostrado, ¿no? Digo, al prometer que para Durango le va a conseguir algunos recursos. Bueno, pero pues esas son posturas políticas, ¿no? Porque cuando los políticos hablan, así hablan, ¿no? Cuando les conviene, cuando llegan a los estados, hablan de mi gran amigo, el gobernador y bueno, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero si tenemos que hacer un balance entre los eventos que trabajó, que hizo Adán Augusto, los dos, y el de Claudia Chamberlain, ¿cómo los calificaría usted? Ahorita, si a la opinión pública se habla que Claudia, pues tuvo una gran afluencia, claro que también se habla que fueron puros acarriados. Un masivo, un evento masivo. Un evento masivo que básicamente no fue con militante, sino que fue como que abierto lo que le cayera, ¿no? No, pero, 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 si se organizaron para llevar, mira, ahí estuvo Fuerza Turquesa Otrora, llamado Nueva Alianza. Claro. Los líderes de la 44 y de las 12, y ahí los vi, ya está sumando ese selfie, sí. Y este, cuando sabemos que en la realidad le juegan a veces al revés, ¿no? O sea, no lo suman. Es como los empresarios, le meten dinero a donde sea para que el que gane ellos no pierdan. Por eso el gobernador, claro, ahorita hay una evidente relación por su, por el tema de cómo ha estado, cómo estuvo Adán Augusto como secretario de Gobernación, acudiendo a Durango y solucionando la situación económica del Estado. Sin embargo, pues, el otro personaje, Claudia, que es la, la corcholata preferida del presidente, pues, si los ponemos en la mesa, no son, esos, esas dos corcholatas no han tenido en los últimos meses, o cuando menos en el último mes, una presencia mediática importante, o no han generado una cresta informativa importante, ni a dónde van, ni en el plano nacional. O sea, son dos, dos de las tres corcholatas que son las principales en Morena, que no han, realmente no, no levantan ámpula. Claudia sabrá Dios si va a crecer o no, pero porque a estas alturas debería de estar, pues, creciendo. Bueno, ¿y quién sí, quién sí está crecido, David, de las corcholatas? ¿Marcelo? Pues, si vas, si vas al análisis, te das cuenta que es el único que sí ha crecido muy poquito, pero sí. Pero, según las encuestas que manejan, y que obviamente son las que van a utilizar dentro del, del, del mecanismo este de selección, pues, tienen a Claudia por encima. Sí, incluso hoy, en el día de hoy, subió un punto. Sí. ¿Claudia? Hay una, hay una casa que ha manejado los últimos procesos electorales. ¿Y que se ha equivocado? No, 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 bueno, se ha equivocado, se ha equivocado en una, sí, el Massicoller, se equivocó, se equivocó en una local, aquí en Durango, pero a partir de esa ha estado muy cercana a los resultados que se han presentado. En esta, por ejemplo, del, del Estado de México y de, de Coahuila, la más, la más reciente, fue una de las que más acercó, más acertadas. Y está poniendo a, a Claudia Sheinbaum, pues, pues, algunos dos o tres puntos, cuando mucho por arriba de, de Marcelo Ebrard. Pero es increíble, ¿no? Pero, pero, sí, pero, y brinca, choca, porque precisamente cuando hace uno, lo que le llaman ahora, lo de la, la, la encuesta de encuestas, que no es otra cosa más que el promedio de, Sí, promedio. De varias, varias encuestas. Sacar las medias. Aún así con todo y eso, sí, Marcelo Ebrard está un poquito más arriba, uno o dos puntos arriba de Claudia Sheinbaum. Pero yo creo que es como contrario, porque si tú haces un análisis de contenido en los medios, este, no encuentras algo que sobresalga o algo que le abone, o que te indique que, este, que andas, que andas realmente activa en el plano mediático, por ejemplo. Sí, porque Claudia maneja la continuidad y maneja que es tiempo de las mujeres, que es un discurso que a mí particularmente, pues, no me gusta porque me siento como apartado, ¿no? Pero yo. Ahora, ¿qué tan conveniente es que sea un hombre o que sea una mujer si en el lado contrario está Xochitl Gálvez? Porque lo que le pasó a Laida, no, hasta, ¿cómo se llama? Lili Teyes, no la demandó Laida Sanzores por violencia política en razón de género. Bueno, ¿y qué tal que Xochitl demanda a los hombres que quedaran del otro lado? ¿Qué pasaría? Pues ya demandó al presidente, por violencia de género. No, pero sí fue por violencia de género. Sí, claro, claro. Por violencia política de género. Por violencia política de género. Pero ahí la sanción fue nomás que la tumbaran. Que la dejara de, que dejara de hablar de ella. Que tumbaran las mayaneras donde la mencionan. Sí, y hoy precisamente Andrés Manuel dice que todavía no le han notificado. Dijo que todavía no le han notificado. Entonces, él siguió y todavía aún en la mañana le siguió. Sí, todavía aún en la mañana le dio una buena zarandeada con el tema de la empresa que dice que es proveedora del gobierno de México y otra de un familiar de Xochitl Gálvez. Pero… Pero a ver, yo creo que aterrizamos primero la visita de las cocholatas en Durango. Sí, sí, sale. Vemos qué perspectiva para… Ustedes se van para allá y luego ya… Pues sí. Ver qué perspectiva… A ver, Gabi, pon orden. Aterriza la primera idea. Sí, yo digo que sí, ¿no? O sea, a ver, ¿qué esperamos de estas dos cocholatas para Durango? Nada. O sea… No, pues nada. Eso de las cocholatas es muy despectivo, ¿no? También… Bueno, pero… Pero así les puso el presidente. Pero nosotros no les pusimos cocholatas. Así les puso el presidente. ¿Y cómo les llamamos? ¿Los precandidatos? Aspirantes. Aspirantes. Aspirantes a la candidatura. No, pero no. De Morena. Y es que ni siquiera es así. Son aspirantes a un cargo interno. A un cargo de coordinación. De coordinación de los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación. Y a partir de ahí, bueno, ya ha llegado el momento. Entonces asumirían la candidatura presidencial. Y luego los del Frente Opositor le pusieron un nombre parecido, nada más que con ellos… Están emulando el proceso. Para poder navegar. Están emulando el proceso. Para poder… Para no… Para poder insertarse. Exactamente. Porque si no, de otra manera, tendrían que esperarse a los tiempos que marca la ley. Se estaban quedando muy, muy, muy atrás. Y en ese contexto es que deciden, pues, emular prácticamente el proceso interno de Morena y darle celeridad a la conformación de este Frente Amplio por México. A mí no se me olvida. Yo creo que a ustedes ya se les había olvidado. ¿Cómo se llamaba? Pero bueno, el Frente Amplio por México. Y es ahí donde precisamente, pues, se inventan también un cargo similar para quien vaya a representar primero, a quien vaya a ostentar después la candidatura por esta alianza, por esta colisión de partidos en los que son más fuertes el PRI, el PAN y el PRD, pues, por ahí más o menos ahí haciendo lo que puede, ¿no? También hoy salió este Jesús, ¿cómo se llama? El dirigente del… Jesús Zambrano. Jesús Zambrano. Jesús Zambrano, pues, ahí a tirarle al presidente, ¿no? Pero más que nada como queriendo hacer ruido ahí. Lo que pasa es que… Aquí estamos, aquí está el PRD, háganos caso. Porque, bueno, pues, finalmente tendrán que darle su cuota, su cuota de poder que ya no, que ya no es, que ya no es tanto. Pero, a ver, volviendo a aterrizar el tema de las corcholatas acá. ¿Qué más aterrizamos? Acá para Durango. No esperamos nada. Prácticamente es que no trajeron nada. Precisamente están dentro de un proceso interno. Porque no vienen a traer nada. Están dentro de un proceso interno y lo que pudieron haber dejado fue más que nada evidencia, primero, entre la militancia, desde mi punto de vista, que es Claudia Sheinbaum la aspirante, a quien el presidente de la República va a imponer como candidata. Y Adán Augusto, pues, nada más vino a refrendar qué está haciéndoles el caldo gordo ahí en el proceso, nada más para legitimarlo. Y para que no digan que no hay democracia dentro de Morena. ¿Tú coincides, Gaby, con eso? Sí, yo coincido. Perfecto. O sea, pues, realmente nomás vinieron a gastar dineros públicos en nada. Pero luego las estructuras locales también, las rentan, ¿no? Porque vemos a la misma gente en eventos, en mítines del PRI, en mítines del PAN. Es que hace muchos años que eso se usa. Sí, sí, los mismos camiones. Que los mismos dirigentes de los partidos contratan camioncitos y traen a la gente por diferentes colonias. Sí, sí. Uno puede ver tres mítines en un día y en los tres mítines puedes encontrar a la señora del suéter rojo. Ajá. Porque rentan sillas, rentan todo y todo y van instalándose. Sí, sí. Con todo y gente. Con todo y gente, así es. Es parte del inventario. Por ejemplo, en el pasado proceso electoral, en el que ganó quien es hoy gobernador de Durango, Esteban Villegas, en un mítin que se hizo del Partido Morena con la candidata entonces Marina Vitela, pues estaba llevando a la gente en camiones con la publicidad de Esteban Villegas, o sea, llevándole gente a la velaria, que fue en la velaria ese evento. A ver, vamos a distraer tantito a Alfonso. A ver cómo va. ¿Qué opinas tú del tema? ¿De qué le trajeron? ¿De qué le trajo de bueno la visita, para no decirles corcholatas, de Adán y de Claudia? Mira, son situaciones antiquísimas, viejísimas estas de las visitas. Primero, no sé si estén dentro o fuera de la ley. Eso de que vengan y armen alborotos y esas cosas, pues como que no me cuadra muy bien. La gente es muy inocente, no digo ignorante porque sería una falta de respeto, pero se me hace un exceso político del que venga de la propia gente para recibir, por ejemplo, a una Sheinbaum con mariachis, con banda, o sea, un escándalo mundial como si fuera la salvadora del estado de Durango, ¿no? Es una de la continuidad. No, 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 está terrible. Sí, sí, pero pues es que ya quién les cree que esa es una actitud sana y voluntaria del pueblo. Entonces a mí me duele más esa parte, ¿no?, de que se lastime al pueblo de esa manera. Es una burla, no deja de ser. ¿Por qué? Porque están sobre ellos, usando nuestras instalaciones y todo para que a lo largo de la historia cada presidente nos relegue y nos abandone como siempre. Entonces eso no le abona a un estado que pide a gritos ya progreso y seguridad y varios puntos donde estamos carentes. Entonces, esa es mi opinión. Me parece muy triste que se haga de esa manera. Y pues bueno, son formularios, son formulismos, será lo que ustedes quieran, pero a mí no me parece. Perfecto. Bueno, muy bien, para que vean que todos pensamos diferente. Xochitl versus AMLO. Gaby, tu opinión. Pues sigue la disputa entre ambos. Creo que los dos están faltando a la verdad, porque si bien el presidente habla de mil cuatrocientos millones de pesos que fueron asignados a sus empresas para X contratos o proyectos y que ella haya asignado de manera directa algunos de ellos cuando fue delegada a la empresa de su esposo, en donde hasta hoy no se ha dicho si ella renunció a la empresa, si pidió vacaciones, sigue siendo parte del consejo y si sigue siendo parte del consejo, ahí hay conflicto de interés y si hay conflicto de interés, entonces estamos hablando de un acto de corrupción. Pero también, en el caso del presidente, creo que si bien en México algunos hemos pugnado por la transparencia, aunque hoy el actual gobierno intenta cerrar los espacios de transparencia, yo siento que está violando la ley porque hay secreto bancario, hay secreto en los temas fiscales y sin embargo él con su espacio, con máximo jefe del país, se ha hecho de información que debiera ser información sensible. Oye, pero en este sentido, te voy a decir una cosa, a ver si estás de acuerdo o si no, yo por lo que me puse a recordar, ella le decía pues que me lo demuestre. No, de hecho ya la consigna de ella es que se lo demuestre y que si se lo demuestre renuncia. Renuncia, era un reto y bueno, él cumplió con el reto. ¿Verdad? O no. sí, bueno, pero el tema es que... Pero que no es darle autorización, pues investigame, ¿no? ¿No consideras que es así? No es... No, 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 es que... A ver, es que también son temas que se confunden y que el mismo presidente confunde él. Él, por ejemplo, dice que el INE le está cortando su libertad de expresión. Cuando el INE está decidiendo medidas cautelares para evitar que haya desigualdad en la contienda electoral. Porque él, si él fuera Andrés Manuel, el de Tabasco, él puede opinar y decir lo que quiera. Pero es el presidente. Pero él es el presidente de la República. Él tiene que respetar su investidura. Pero aparte, él sabe que como... Que con esa autoridad que le da el encargo, este... Esa es la misma fuerza con que muchos ciudadanos reciben la información que él dice. Entonces, él, como tú y como yo, tiene que respetar la ley. Sí, claro. Es más, ellos... Él debe ser ejemplo de respeto de la ley. Pues yo estoy seguro que él sabía qué cosa estaba violando, si es que la violó y con pleno conocimiento. No, y lo sabe porque aún después de que se definieron las medidas cautelares y que se le prohíbe mencionar a esta señora en la mañanera, lo sigue haciendo. Pero Xochitl no se ha quedado de manos cruzadas. De hecho, pues ellas están... Yo siento que mediáticamente le están ganando la contienda al presidente o cuando menos esta disputa que están teniendo porque mientras el bloque opositor está apoyando a Xochitl Galvez y la misma Xochitl Galvez por su manera de ser, pues por ejemplo este fin de semana el domingo estuvo en Veracruz y me imagino que todos vimos el cartoncito que hizo Veracruz está contigo y luego al lado un súper espectacular de Claudia con el presidente levantándole la mano. Pero Xochitl también tiene espectaculares y paredes. Bueno, pero es como todos lo pueden tener pero es que manejo le das y que verdad quieren venderle a la gente. El provecho que le sacan Exactamente, exactamente. Es que también ahí no puedes hacer de tirar la piedra y esconder la mano y pensar que las cosas se van a solucionar de manera este fortuita, no sé, por accidente, ¿no? O sea, si te metes a una contienda mediática, pues entonces tienes que estar al pendiente y tienes que estar trabajando en ese sentido. Yo siento que en este caso los dos están mal, obviamente cada uno está haciendo su tarea, Xochitl está haciendo la de ella, el frente opositor con base en esta candidata que se supone puede ser la candidata del frente opositor, pues la están fortaleciendo y la están creciendo y mismo López Obrador la está creciendo. ¿Por qué? Porque mientras más le pegue, más la sube y ella no es un personaje que baje la cabeza, al contrario, sus respuestas son, se puede decir que importantes, porque por ejemplo, una de las respuestas que dio este domingo fue que, pues que sí, que sus empresas son de ella y de su esposo y que en ellas trabajan sus hijos, que en qué trabajan los hijos del presidente, que con qué pagan las rentas de las casas donde viven. Entonces, cuando un ciudadano común recibe toda esa información, duda, aunque no quieres dudas. Entonces, no solamente hay que tener un manejo político, también hay que tener un manejo mediático y creo que a ellos les está fallando mucho. En el caso de Claudia, pues, esta mujer piensa que o está segura que su adversaria va a ser Claudia y que es lo que dice, yo no necesito que el presidente me levante la mano, yo no voy a ir a la campaña acompañada de Fox ni de ningún personaje del frente opositor, o sea, y sigue insistiendo en su historia de vida que de venta de gelatinas y tamales llegó a ser millonaria. ¿Por qué no? Con constancia y dedicación. Puede ser, porque hay, no, no. Con muchos años de esfuerzo. Oye, pues el señor de mi colonia vendió muchos años y nunca tuvo empresas. Y ahorita vive aquí a un lado, es el edificio que tiene. Y ahora vende lotes. A ver, entonces, hay que tener manejo mediático y hay que respetar la ley y si la ley ya le dijo al presidente que debe de, él debe ser el primero en respetarlas, o sea, ¿cómo pides que los demás respeten si él no respeta? Esas son algunas de las cosas que digo que son contradicciones y que el señor no lo hace porque sea ignorante. Bueno, yo digo que... ¿Qué les parece? No sé si se va a tocar el tema de la nueva designación de la entidad superior. Claro que sí, nada más me vas a esperar tantito a que cierra. Yo creo que no hablar del tema de este del presidente López Obrador y las sanciones, las sanciones que le impuso el Instituto Nacional Electoral tardías desde mi juicio por estar prácticamente llevando ya 11 días consecutivos o 12 creo ya hablando en las mañaneras donde sea, incluso cuando se las traslada a otros puntos del país que ya no es, ya no, las que ya no son en Palacio Nacional también a duro y dale en contra de Xochitl Gálvez. Pero dijo alguna grosería en contra de ella, la humilló, la denostó. No, 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 lo que pasa es precisamente lo que estaba comentando Gaby y yo a mí me gustaría resumirlo así en la forma en que el presidente prácticamente no es que no se la quiera quitar sino que le conviene mantener todavía esa camisola de candidato y alejarse, dejar a un lado la investidura presidencial que obviamente no puede ni debe dejar de lado. Él prácticamente está navegando con la misma bandera del candidato libre de expresar cualquier opinión y en contra de cualquier persona. Esto ha sido también el detrimento y ya lo hemos visto Gaby, de muchos asesinatos de periodistas por mucha gente que se ha envalentonado por este discurso del presidente López Obrador y que de igual manera está implementando en contra de pues a quien considera su adversaria adversaria de su corcholata que en este caso es Claudia Sheinbaum y obviamente que a Xochitl Galvez le ve le ve zancas ¿cómo le dicen zancas al zancas al de jinete zancas al pollo zancas al le ve zancas a la potranca a la potranca entonces obviamente que la hizo hasta lo imposible hasta que la autoridad lo frenara y él dice que no lo ha notificado y por eso se atrevió hoy todavía pero en cuanto le llegue la notificación pues igual le va a valer va a encontrar la manera de hacerlo siempre encuentra una forma ahora hay otra situación también que nos está pasando ahí del lado que es esta solicitud que está haciendo a la organización esta de mexicanos contra la corrupción y la impunidad para que investiguen el caso ya le contestaron pero él dice que no ya le contestaron dos veces lo que pasa es que le contesta la estructura de mexicanos contra la corrupción y dice que no hace que no hace investigaciones a modo ni a petición ni de donatarios ni de ciudadanos ni de nada y que mejor le pide a él que tiene información de primera mano sobre los los hechos de corrupción en los que están involucrados su pariente su que es su prima Lipa Felipa Felipa sus hermanos que vende chocolate exacto sus hermanos y sus hijos que no que no ha querido darle darle seguimiento y por obvias razones y que a lo mejor en alguno de los casos puso por ahí una comisión o algo así para que investigaran el caso y al final de cuentas resultaron ahí absueltos aquí el problema es que el presidente es como los candidatos autorregulados que no atiende la orientación de nadie pero aparte como que no tiene un asesor específico de para medios y si lo tiene no le hace caso para eso te digo que es autorregulado que es autorregulado porque porque siempre que vas a decir algo cuando es política y cuando tiene que ver con lo mediático tienes que ver los escenarios de cómo te van a reaccionar si hay condiciones de aventar la bala sin que al regreso te pegue y te dañe más que si te quedas callado y en este caso no hay medición de ese sentido porque tiro por viaje porque como dicen golpe dado ni Dios lo quita y eso lo sabe muy muy bien el presidente lo sabe a palo dado ni Dios lo quita a palo dado ni Dios lo quita y entonces yo digo que en manejo político mal en manejo mediático mal esa es mi opinión que se contrata un buen equipo de adipoy o qué pues se supone que tiene uno pues es todo el equipo que le estructura en la mañanera todo ese show que le montan todo ese show en las mañanas tiene asesores tiene asesores lo que pasa es que el señor no hace caso más que a su a su conciencia y esa quizás esa camisola que no se ha querido quitar de candidato pero no es bien que se la pongan pero de esas de fuerza para que controlen porque realmente está prácticamente usando los recursos del gobierno de México los recursos del Estado para pues estar actuando interviniendo en procedimientos internos de los partidos y también en elecciones porque también durante los procesos electorales le ha valido los lineamientos que le han planteado los ordenamientos que le ha puesto el Instituto Nacional Electoral y lo que más le conviene es irse en contra del Instituto acuérdense de aquella frase de una de sus eternas campañas de al diablo las instituciones y eso lo trae muy muy arraigado y es por eso que está en contra no nada más del Instituto Nacional Electoral sino de los organismos por ejemplo como el de transparencia incluso de los órganos electorales locales también que ahí sí yo estaría de acuerdo en que los desaparecieran porque pues a mí se me hacen un gasto excesivo es una millonada de recursos que no sirven exactamente pero bueno yo creo que en conclusión yo diría que lo que el presidente hace no es nuevo es lo que lo hacían todos nada más que antes lo hacían debajo de la mesa y hoy él lo hace de manera abierta y pública con las mañaneras no hemos cambiado absolutamente nada en este cuando menos en este plano las cosas siguen haciendo igual nada más que ahora pues sí de una manera descarada antes todo esto mismo se hacía nada más que abajo de la mesa claro bueno muy bien Alfonso ah y este iba a proponer o iba a proponer a la mesa lo del tema de no sé si se vaya a tocar ya ya está aquí viene mira designación de la nueva titular de la hice algo ajá hice algo al respecto y ya terminé el cartón a ver caray rápido rápido flash muéstralo ahí a la cámara tómanale vamos a tomar fotografía y lo vamos a ver más de cerca si lo vas a editar ahí lo estamos viendo lo puedes escribir voy a leer dice Esteban Villegas o el señor Villegas dice puse a Gabriela Gaitán en la EACE porque es otra de mis gallos ajá y alguien le pregunta dice como dice no es que es mi corcholata para tapar la botella de abusos que se cometan en mi gestión entonces marco el hecho de que no doy por hecho de que vaya a haber abusos financieros en las cuentas de Villegas simplemente dar a conocer la posibilidad de que algo falle y vuelvan a hacerlo de AISPURO con su auditoría también no le fiscalizaron nada y dejó hacer y fue un desmá total entonces desmá si podemos decir groserías pero no lo decimos por porque aquí somos por respeto porque luego nos ven alumnos es el primer cartón del programa así es que ahí está ahí está perfecto bien vamos a cambiar de tema y que empiece ahora tú Víctor ¿no? la designación de la nueva titular de la EACE pues precisamente en verdad en el tema que nos maneja hoy en su cartón político el buen Poncho Canoma el pasado fin de semana en el Congreso del Estado aprobaron el nombramiento de quien primero era como le auditora 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 de la Entidad de Auditoría Superior del Estado y que tras la salida del despacho tras la salida abrupta de Lourdes Lourdes Mora quien estuvo sumamente señalada y cuestionada por no haber hecho el trabajo que le correspondía hacer en la pasada administración se dedicó a tapar exactamente se dedicó prácticamente a dejar pasar y también los diputados de aquella legislatura pues fueron omisos en esa parte pero bueno finalmente tras esta salida abrupta y muy muy compleja en cuanto a los señalamientos se designó como encargada precisamente a Diana Gaitán como como encargada del despacho y a su vez bueno pues la metieron la metieron en la terna para competir por la titularidad de la de la EACE y desde ahí bueno pues prácticamente era una nominación un nombramiento ya ya anunciado y porque anunciado por el historial de esta persona de esta muchacha digo yo no dudo de las capacidades de nadie ni que tengan los conocimientos necesarios este es una persona muy muy preparada y ya con experiencia en este en este tema pero la verdad es que siendo ella o viniendo ella ya como parte del equipo del hoy gobernador Esteban Villegas pues si deja mucho mucho que desear y mucho que pensar incluso fue funcionaria municipal si ella fue la secretaria de finanzas fue la directora directora de finanzas del municipio cuando el hoy gobernador era entonces presidente municipal capitalino del municipio capitalino y bueno pues a partir de ahí es que viene toda esta esta serie de dudas por parte de la misma sociedad incluso en las redes sociales donde los comentarios han sido muy 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 agudos en este sentido y le han cuestionado y le han demandado al propio gobernador el que pudiera haber estado metiendo él las manos para que esta persona siendo muy muy allegada a él pues haya quedado finalmente en este dentro de este cargo para lo cual obviamente se prestaron los grupos parlamentarios es decir del partido movimiento de regeneración nacional que hoy coordina el grupo parlamentario la diputada morenista Sandra Liria Amaya Rosales está también el grupo parlamentario de acción nacional que está ahora el gallito el hijo del gallazo ¿cómo se llama? Mojica Jorge Mojica Alejandro perdón Jorge es el papá Alejandro Mojica y obviamente en el PRI ¿quién está? Ricardo López Pescador o es Pacheco Ricardo López Pescador quien coordina el grupo parlamentario del PRI obviamente en un acuerdo que se antoja que se antoja también tendencioso y arreglado por parte de quien está proponiendo que en esta parte es el poder ejecutivo el jefe de ejecutivo se ha venido dando seguido porque el congreso ha chafiado en varias situaciones de este tipo hay desde la CDH sí exactamente de la Comisión de Derechos es una arbitrariedad para los consejeros del Instituto de Literatura de Transparencia para el ¿cómo se llama? este organismo ciudadano de anticorrupción del sistema local anticorrupción entonces son procedimientos que dentro del propio congreso legislaturas atrás no han hecho lo posible por hacerlos transparentes incluso muchos de los participantes se han quejado abiertamente no solamente digo con en las mesas de café o con las personas llegadas incluso lo han comentado en lo corto con algunos periodistas lo han mencionado oye pero fuera a nombrar no sé a la encargada de las copias o algo ¿no? ¿se trata de cargos importantes? o sea de peso son cargos son cargos relevantes y muy muy importantes pero sobre todo que deberían tener un dejo de credibilidad porque son espacios que se ponen para auditar precisamente para estar vigilantes del actuar de los gobiernos de las administraciones públicas entonces deberían en este sentido al igual por ejemplo que lo que son las fiscalías en este caso la fiscalía general del estado la fiscalía ahora la fiscalía especializada en combate a la corrupción en tener a personas que efectivamente garanticen que van a estar auditando el actuar del poder público y la verdad es que no es así y en ese en este sentido es que retomando un poquito el tema nacional es algo en lo que le doy la razón al presidente López Obrador de desaparecer o cuando menos cuando menos meter mano para que este tipo de organismos tengan perfiles netamente autónomos y que garanticen efectivamente que van a trabajar en favor de la sociedad y no de quien los está poniendo ¿y qué pasa con estas instituciones y las personas que las dirigen cuando no hacen bien su trabajo? ¿hay alguna consecuencia? no pasa nada mire Lourdes se fue así hasta yo creo que hasta con mariachi no sé pero digo yo mientras son peras o son manzanas Diana Gabriela Gaitán va a estar 7 años si no pasa nada como auditora y justo ahorita cuando hablaban ustedes yo también iba a traer a colación lo de la Comisión de Derechos Humanos en la nominación porque por ejemplo en este caso estaba Diana Gabriela que era la anunciada para ser la favorita como empleada o como encargada del despacho de la EAC pero estaba por ejemplo Ávila Lucero que es un personaje una un personaje probado que ya ha sido auditora en varias ocasiones a nivel municipal y ahora la tesora era Consalum ¿no? en el municipio ¿si es ella? no era no era tesorera era la auditora y también lo fue con Jorge Herrera Delgado en paz descanse la directora de finanzas directora de finanzas y ha entregado cuentas y entregó cuentas importantes es una mujer preparada y probada en los hechos ¿si? estaba el otro personaje cercano Fernández de Castro que no me de él si no no tengo una historia importante que avale que sea alguien que tuviera los suficientes conocimientos sin embargo se van por la empleada y no quiero usar el término de manera despectiva por la encargada del despacho porque es amiga o cuata del gobernador en el caso de la Comisión de Derechos Humanos sucedió lo mismo había personajes con una experiencia importante en el tema de los derechos humanos ah no pues se sacan de la bolsa una de las empleadas del Congreso y es la que asume o es la que resulta ser la más capaz para cuando no tienen ni siquiera la experiencia hombre pero sin embargo pues es afín al grupo del gobernador y entonces es ella la que recibe la nominación aquí el riesgo que tenemos es que pase lo mismo que con Lourdes Mora porque Lourdes Mora a pesar de que siempre dijo a los cuatro vientos que no tenían ninguna relación amistosa con con Aispuro y Elvira sin embargo eran uña y mugre y las fotos y sus reuniones de fiestas lo decían y a la postre aunque el gobernador dijo que él nunca robó nada a la postre ahí están los hechos ¿sí? ahí está la evidencia ahora dice dice Víctor los otros diputados no Víctor estos diputados estos que están ahorita son los que solaparon a la unidad de a la entidad de auditoría porque hemos de saber que la entidad de auditoría es el empleado de los diputados los diputados son sus patrones entonces no solamente esta señora Lourdes Mora se se este se autorreguló y hizo lo que el gobernador le pidió sino que los mismos diputados estos que están ahorita también la solaparon también defendían al gobernador no decían que era el que estaba construyendo un mejor espacio para vivir pues para ellos porque para el resto de los ciudadanos no y entonces con este personaje corremos el mismo riesgo porque pues si él es mi cuate si él es mi amigo si él me dio el cargo ¿qué voy a hacer? lo voy a investigar lo voy a cuidar voy a cuidar los dineros pues debería pero y desafortunadamente no se hace nada hace unos días acaban de captar a Ispuro en un vuelo comercial comercial esa no la vi él camina fíjate lo que se reduce todo o sea por la falta de justicia por la falta de pero que desvergüenza pero que desvergüenza no hay denuncias y ahora dice el gobernador si me permiten hace rato yo me quedé callada por primera vez si me permiten este le acaban de preguntar al gobernador ¿qué pasa? ¿y qué dijo? no lo vi pues que ya lo estaban investigando de la federación y que venían sorpresas pero el dinero que se pues sí pero una cosa es el dinero de la federación que se echó al bolso y otra cosa es el dinero del estado que se echó al bolso entonces él tiene la obligación pero bueno como también el también Aispuro contribuyó a la campaña de Esteban pues seguramente que no va a pasar nada debería debería pero bueno cerrando el tema para seguir a otro Alfonso perdón conclusiones del tema Ah ok bueno te digo que pobre yo me voy más a lo social finalmente el el estado de Durango sufre mucho estas situaciones no es nada más hacerse del lado de los pobres o de la gente que requiere respuestas estamos cansados acostumbrados diría yo a que pasen este tipo de cosas como dice Gary no es nuevo o sea todo esto no es nuevo él ya tiene sus años es un historial este increíble que se deja pasar entonces si debería haber un poquito más de vergüenza política para que la gente no tenga esa situación es un estado Durango es un estado rico en recursos naturales en todo pero pobre en muchas cosas en política pobre políticamente así es que esa es mi conclusión y mi respuesta final espero que no sea agorero pero así está la situación y nada más para complementar son tus conclusiones para complementar y contestarle a Gaby que no fueron los de la pasada legislatura sino que lo este y yo lo que digo es que fueron de las dos la anterior y esta porque hay una comisión que se llama la comisión de vigilancia de la entidad de la auditoría superior que tenía años Gaby sin sesionar años de la pasada legislatura y lo que va de esta entonces había una omisión total y yo estoy seguro que para el caso cuánto le queda ya a la actual legislatura un año un año y meses en septiembre en septiembre cambia la mesa de la junta de gobierno y coordinación política y prácticamente le va a quedar un año a esta legislatura y yo les aseguro que durante todo ese año jamás jamás va a volver a trabajar esta van a poner a operar esta esta comisión que solamente la desempolvaron para primero para lavarse la cara sacar a Lourdes López de este cargo que ya le tenían prometido a Diana Gaitán y hoy finalmente se consuma el fin de semana pasado bueno pues esperemos vamos a seguir viviendo yo creo que pues más de lo mismo en este sentido ojalá que no ojalá que nos equivoquemos porque la verdad es que Durango ya ha estado muy muy golpeteado muy lastimado sobre todo muy muy saqueado y si no se hace algo al respecto en cuanto a la persecución de los responsables de este desfalco financiero pues al gobernador se le va a caer el estado a pedazos ya no va a haber un Adán Augusto que le esté consiguiendo recursos extraordinarios que para el caso son prácticamente paliativos no son una pastillita para los grandes problemas y necesidades adeudos que tiene el gobierno del estado de Durango y hay pasividad federal también además tiene la palabra la señorita Gaby Gallegos conclusiones por favor no bueno pues la conclusión es que por ejemplo en el plano en plano nacional pues las corcholatas del frente y las corcholatas de Morena pues cumplen con las reglas que les está estableciendo el INE que es que las asambleas deben ser dentro de sus espacios políticos que deben ser solo con sus militantes y que no deben ser encuentros así como que a población abierta porque estamos hablando de que es un ejercicio para una coordinación interna del partido otra pues que en el caso de de Xochitl y del presidente pues que vayan arreglando sus pendientes porque ¿cómo? pues sí porque con un chin champú no no digo yo porque Xochitl o sea también viola la ley claro el presidente también viola la ley entonces ¿cuál es el ejemplo que están dando? no y además ella le ha dicho groserías al presidente no bueno porque es que ella sí habla ella así habla y en el caso de Durango pues sí hacemos votos porque las cosas cambian pero pues a mí yo lo veo yo lo veo muy difícil muy difícil nomás te pedíamos conclusión del tema no de todo el programa nada más del tema de la EAS pero bueno ya ibas con la EAS pues ya ya último porque ya llevamos ¿cuánto llevamos? y pues ya casi íbamos para la hora ¿a qué horas empezamos? no pues aquí dice que llevamos 50 minutos ya fue mucho último tema ¿no? o ya le paramos pues podemos tocarlos así de refilón como miscelánea que son temas así más cortitos la feria de discriminación y desorganización del banco bienestar Gabi ¿vienes? bueno en el tema de la feria parece que es una estrategia de este gobierno sacar de las estructuras laborales de la actividad de gobierno a todos los personajes o cuando menos a la mayoría que tienen condición ¿cómo se puede decir? discapacidad y que en otros gobiernos se habían abierto espacios para que se desempeñaran de manera laboral hoy este gobierno los está echando a la calle los está despidiendo eso dentro de las estructuras y recién en estos días también se hizo una queja donde dice que dentro de la de la feria les están limitando los espacios y a los que están contratando les están quitando mil pesos de sueldo les quitaron los bonos para la comida y pretenden que por dos mil quinientos pesos desarrollen la actividad que venían desarrollando me parece como una doble cara decir que este que están con el pueblo que están con la gente y a estas personas que de alguna manera se habían empezado a incrustar en el en la actividad laboral hoy el mismo gobierno sea quien los esté desechando perfecto Víctor de los dos temas si bueno ya más aterrizado al tema de la feria por ahí también hubo algunas quejas y denuncias por parte de sectores en este caso del cultural propiamente de los músicos que ha sido bueno pues la queja la queja eterna cuando se llevan a cabo este tipo de celebraciones festivales que en los que pues prácticamente excluyen a los artistas a los creadores locales en este caso los espacios de la velaria para los músicos duranguenses músicos de aquí de Durango pues prácticamente creo que les ofrecieron nada más dos según estaba por ahí mencionando quien quien es líder del sindicato de músicos sí Resendis y bueno pues es algo que no es la primera vez que ocurre y yo lo digo con conocimiento de causa porque tengo hermanos que se dedican a esto y también incluso en el gobierno ispurista pues estuvieron batallando con esta situación sí porque vinieron los de Culiacán que todavía no se han ido de eso todavía tienen contratos exactamente y lo mismo bueno ha venido ocurriendo en festivales como el Revueltas por ejemplo donde se ha privilegiado la contratación de artistas caros en este caso para este año el primero que se tocó este año pero extrañamente caros para Durango porque otras entidades van por menos dinero así es pero es un fondo revolvente aquí hasta los vuelos los vuelos a Durango son los más caros de todo el país por eso nadie viene viene Durango en alguna ocasión en que me cuando me mandaban a México me llevaban a México se acuerda que me iba por ahí con las organizaciones de periodistas allá en la Ciudad de México pues prácticamente me decían a mí te vas en avión o te vienes en avión porque uno es en autobús entonces porque pues es que están muy caros los boletos pero pues es la triste es la triste historia de Durango ojalá que quien está al frente de del tema de la cultura y de la organización de los eventos en este caso es Laura Arce es el tema de los eventos y este muchacho se me va el nombre en el Instituto de Cultura ay no recuerdo no recuerdo el nombre del director pero también es alguien que ha estado muy cercano a los creadores a los artistas locales pues cuando menos por eso que tengan esa intención y que le hagan ver al gobernador o a quienes están mandando por ahí dentro de las estructuras en que necesitan mostrar más apoyo a los creadores a los artistas locales y en estos pues cuando se trata de ferias o de eventos que son de identidad de nuestro estado pues obviamente que tienen que darle el espacio y no con un eslogan que es una feria nacional imagínate yo tengo un grupo de danza folclórica y siempre he sido bailarín antes estaba flaquito nomás que me lastimé la rodilla y por eso engordaste por eso engordé pero este hace años en ferias anteriores cuando estaba acá en la feria anterior digo en las instalaciones anteriores venía por ejemplo Horóscopos de Durango y nuestro grupo le abría a Horóscopos de Durango venía cualquier grupo importante y ahí bailaba nuestro grupo ahora ni soñarlo ni pensarlo no hay una molestia generalizada si este debe de efectivamente tomarse en cuenta los artistas duranenses es mínimo que la hagan de teloneros oye una parte una parte tan importante como es la cultura y tan sensible tan delicada incluso los grupos artísticos locales hablabas de Ernesto Reséndiz me mandó un mensaje hace días igual en ese sentido de que estaban súper molestos por el tema de que por primera vez desde hacía 20 años creo que son 20 años un poquito más que no los incluían oiga no pero es que está Julián y Julián la mamá de Julián es de aquí de Durango ¿a poco? sí por eso ya con eso cumple o no cumple eso pero imagínate el sindicato de músicos el sindicato de músicos recibió esa a ver pero a lo mejor a lo mejor nos estamos equivocando porque pues el gobernador es un artista local y cantó se aventó incluso salió por ahí a nivel nacional en los noticieros el gobernador es de Durango ya se cubrió la cuota con eso ya se cubrió la cuota no, si no se la cubren con Julián nueve millones o sea ¿quieren más los locales? habrá que pedir ¿sabes qué es lo que lastima más? lastima más no tanto que desdeñen a la cultura desdeñen este tipo de eventos este locales este de un estado como lo he descrito hace hace pasos ratitos me refiero a la actitud déspota cínica de una persona que irrumpe en el escenario cultural diciendo que él es el bueno y que ¿de quién estamos hablando? de Laura Arce de Laura Arce y muchas quejas y mucha gente a su alrededor de su equipo lo manifiesta entonces eso es lo que más lastima y eso sí está grave perfecto pues vamos a ahora sí este conclusiones generales ¿sí? como ya dijiste las tuyas Gaby vamos con como ya se adelantó Gaby no pues es que yo creía que eran conclusiones del programa no del segmento adelante sí nada más para cerrar así muy muy rápido y en síntesis pues lo que comentábamos al finalizar el primer segmento prácticamente la visita de las corcholatas no fue más que para traer ahí agua su mulino al partido Movimiento Regeneración Nacional porque para los duranguenses pues prácticamente esto es la misma basura política las mismas las mismas campañas a las que ya estamos acostumbrados y de las que estamos sumamente cansados y agotados y que propician que la gente se desanime a votar son procedimientos electorales llámenlos como los llamen son campañas y como nos las quieran pintar de eso se trata e igual nos van a aburrir en el tema de las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral al presidente pues que le digan misa el presidente va a seguir diciendo publicando es más poniendo hasta música en sus mañaneras sus canciones ya ves que tenía como 15 de cuantas semanas poniendo una rolita la de ya supérame por ejemplo y pues en el plano local lamentable que se dé otra vez que se siga dando este tema de la designación de estos espacios que tendrían que ser para personajes o para perfiles que verdaderamente sean vigilantes de los gobiernos y pues lo que están haciendo únicamente es pues poner como ellos sus contralorías que no sirven para nada más que para taparles ahí taparles los hoyancos que dejan cada administración Gaby no te creas si te vamos a dar chance de que vuelvas a opinar pero como ya estoy enojada voy a decir nada más que si los ciudadanos seguimos haciendo lo mismo vamos a seguir teniendo los mismos resultados los mismos este nefastos revolución nefastos gobiernos no solamente a reflexionar queremos seguir teniendo esta gente que nos dice que va a castigar a los anteriores y que llega y roba más que los anteriores es más que una burla o sea cuánto más los vamos a aguantar cuánto más depende de nosotros los ciudadanos todo depende de nosotros muy bien gracias estás enojada se nota se nota Alfonso conclusiones de todo pues bueno ya te lo he comentado finalmente qué tristeza que pase eso y que le hagan esto a Durango finalmente la gente espera otras cosas otras respuestas con gente como el propio gobernador que falta el respeto lastima a la opinión pues a mí se va a hacer muy detestable yo digo que Durango es es el estado donde pasa todo pero no pasa nada y pasa de todo esa es mi conclusión perfecto muy bien bueno pues hasta aquí este momento político ojalá que tú que nos estás viendo ahí en casita pues estés de acuerdo con alguno de los puntos de vista aquí y si no pues también se vale hombre no pasa absolutamente déjele ahí en los comentarios lo leemos en los comentarios no se preocupen respecto al cartón lo podemos regalar a la primera persona que nos escriba ahí en youtube que nos diga el nombre completo del autor de este cartón y se lo vamos a regalar el ganador eso está bien bueno igual es igual es bueno gracias nos vemos en la siguiente gracias bye bye gracias Gracias por ver el video.